Bueno, José, encantada, gracias por estar aquí. Quería preguntarte un poco sobre la producción. A mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo el concepto, el tema del plastic killer, una bolsa de plástico. Coméntanos un poco sobre este proyecto y cómo surgió. Bueno, pues estamos... A ver, este proyecto es verdad que tiene una peculiaridad, que es el impacto que crea en las personas que, desde el principio contábamos esa idea de hacer un cortometraje que ya desde el argumento llamara la atención. Muchas veces buscas ese punto diferencial en las historias y te das cuenta de que todo está inventado, que todo se ha hecho y más o menos de alguna manera es muy difícil innovar y tienes que innovar a partir ya de conceptos que se han hecho anteriormente. Y sin embargo encontramos aquí en Plastic Killer la posibilidad de hacer algo que no se hubiera tocado mucho antes, no se hubiera hecho. Es como un concepto único, original y a partir de aquí, pues lógicamente trabajar con géneros ya conocidos. En este caso apostamos por el drama. Es una comedia dramática y con unos tintes de humor negro muy bestias para también crear un producto divertido y que no solo fuera original, incluso irreverente y también arriesgado, sino que tuviera una solidez también desde el argumento. Sí, la verdad que existe un hilo conductor principal que es lo de la bolsa asesina, que tanto llama la atención, sobre todo en los tiempos que vivimos. Y luego también la ironía, ¿no? La ironía, este humor negro que comentas, el tema de que el detective sufre de síndrome de Tourette. ¿Esto cómo surgió y por qué se le da este papel y este rol al detective? Bueno, me diera crear tres personajes en el cortometraje que fueran muy distintos como tres personajes inconexos, o sea que de ninguna manera pudieran conectar entre ellos. Y en el caso de los personajes protagonistas, Amparo es como la mujer que defiende el plástico y que considera casi a su hija una bolsa de plástico y en el caso del personaje de Nancy era justo lo contrario, la ecologista que está luchando y que no soporta que esa vecina tenga una bolsa de plástico. Entonces el personaje del detective lo que queríamos era simplemente tener como un elemento de investigación de qué ha pasado en esa escalera, en esas peleas que ha habido en el barrio y que de alguna manera ha acabado con el personaje de Nancy en el hospital. Y creíamos que el hecho de que tuviera de generarle tres enfermedades, la cataplexia, la narcolepsia y el síndrome de Tourette, lo que hacía era crear una serie de gags. Y una serie sobre todo, más que solamente apostar porque fueran elementos humorísticos, sino que también fueran elementos que van contra la investigación. Es decir, se duerme el momento más inoportuno o insulta nada más llegar. Y claro, si no sabes qué tiene síndrome de Tourette, pues de alguna manera te sorprende y a la vez te hace gracia cuando lo descubres. Y la narcolepsia, bueno, pues digamos que eran como crear unos personajes muy diferentes entre sí, inconexos y además que tuvieran esos inconvenientes. Efectivamente, cada personaje es un mundo y sobre todo el personaje de Nancy, la modernita, me hace mucha gracia, ¿no? Porque es también muy... Sí, 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 que es muy irónico, ¿no? Explícame un poco este personaje, cómo lo formaron y también el tema de un poco la hipocresía, ¿no? Que representa en cuanto a su causa. Es que todos somos hipócritas en este tema del uso del plástico y tal. Creemos que simplemente con reciclar ya es suficiente, ¿no? Yo creo que el problema que viene con un poco el trasfondo, lo que queremos reflejar en este corto, es que el problema no es que hayamos creado plástico y que usemos el plástico. Se han fabricado, en el 2021, se han fabricado casi 460 millones de toneladas métricas de plástico. No sé cuántas veces se puede cubrir la superficie del planeta con eso, pero por lo menos dos. Y eso implica que tenemos que ser muy responsables con ese uso. Y el problema no es el uso del plástico, el problema somos nosotros, ¿cómo lo usamos? Es decir, el plástico debe existir, es necesario, ¿no? Todos los elementos, prácticamente todo lo que... Seguro que tú y yo tenemos ahora muchos objetos de plástico encima que son muy necesarios, por peso, por durabilidad, etc. Entonces, lo que hay que hacer es ser responsables desde nosotros mismos y no pensar que el problema es el producto en sí. ¿Dirías? Y claro, lógicamente, tendiendo eso, el personaje de Nancy es justamente esto, ¿no? Que representa a alguien activista, una directiva, ¿no?, de una ONG que precisamente trata de luchar contra el plástico, pero todo a ella es de plástico, ¿no? Todo a ella es de plástico en el sentido que lleva lleva peluca y complementos de plástico, pero además lleva zapatos de plástico y de alguna manera es esta hipocresía que decíamos al principio, decir, oye, si realmente quieres ser activista, pues demuéstralo de verdad, ¿no? Dirías entonces que tratáis el concepto de la conciencia, la hipocresía, pero también un poco el suspenso, ¿no? Porque el corto, a medida que lo vas viendo, te deja en suspenso, te deja como, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? El personaje de Amparo, que también es principal para ello, el tema de la hija, un poco esta metáfora de la hija, de la bolsa, ¿cómo lo queríais tratar? Porque ella realmente se lo cree, ¿no? Sí, bueno, un poco desde la soledad, ¿no? Una de las cosas que me he dado cuenta en los proyectos que he ido haciendo, sobre todo largometrajes, porque esta es como mi primera incursión en el cortometraje, siempre me he dado cuenta que he teñido un poco a mis personajes de cierta soledad, ¿no? En realidad, esa sensación de que todos estamos con alguien y todos estamos solos al mismo tiempo, y cuando alguien está muy solo, muy solo, muy solo, pues llega un momento en que puede llegar a coger cariño a un objeto, en este caso, a una bolsa de plástico que ella considera a su hija y que dices, bueno, pues esta chica, esta mujer está loca, ¿no? Pero yo creo que eso ya crea un punto de partida muy divertido, muy interesante, y como dices, esa metáfora de que, bueno, de que realmente, pues... No sé, hay gente que considera a sus hijos a sus mascotas, ¿no? Pues ella considera a su hija a la bolsa de plástico y de alguna manera no se siente tan sola, ¿no? Se siente acompañada y se le da ese punto humorístico, pero al mismo tiempo, pues también tierno, ¿no? Yo creo que hay cierta ternura en la historia y evidentemente suspenso, porque al final no deja de ser un thriller dramático. En cuanto al título, Plastic Killer, ¿qué querías decir con ese título? Porque a mí, por ejemplo, me lleva a muchísimas cosas y a muchísimos conceptos. El plástico como asesino, el plástico acabará con la especie de la naturaleza, la especie humana. Un poco, ¿cómo fue elegir el título? Es ese juego de palabras, ¿no? Me parecía un título adecuado cuando se nos propuso a ver. Yo la idea, yo escribí el guión y he dirigido el proyecto, pero el concepto original vino a través de un amigo mío que ha estado muchos años conmigo, que es Rafael de Mateo, y él me pasó una serie de pequeñas ideas cortas que al principio queríamos producir algo, a lo mejor incluso en formato de serie, y cuando me llegó este concepto con el título y con ese pitch de tres líneas, de una mujer que vive con una bolsa de plástico, nada más, a partir de ahí empecé a crear, me pareció perfecto. Primero porque tiene ese punto comercial, el título en sí, se entiende perfectamente en castellano y en inglés, pero luego encaja muy bien con el concepto del cortometraje, y es que el plástico es asesino o que la asesina, en este caso, que no se sabe si es la bolsa o la mujer, y esto no se puede desvelar, porque siempre queda al final, yo creo que la idea es que al final tampoco te quede muy claro, y que puedas pensar si es una cosa o la otra, porque no lo ves, y que la asesina tiene ese punto también de plasticidad en las cosas que hace. Me parecía un título perfecto, yo creo que es importante también cuidar estas cosas, cuidar el grafismo, los títulos, digamos el envoltorio del producto, pero hay que empezar siempre, y esto es una cosa que para mí es clave, por tener un buen guión encima de la mesa, y luego el título ya tiene que ser, a veces un mal título estropea un concepto de película, o al revés, un gran título y luego te decepciona un poco el contenido, y cuando se dan ambas cosas, ¿verdad?, una campaña gráfica adecuada, un póster chulo, un título adecuado, y encima tienes un gran proyecto detrás con un buen guión y actores sobrios, una buena dirección, ahí es cuando empieza todo a funcionar, y hemos intentado acercarnos a eso. Claro, es aquello de la caratura del libro, pero también importa el contenido, lo que hay dentro del libro para poder expresar. Un poco para acabar, la frase que dice Amparo al final, a mí me llamó un poco la atención, lo de no seas tan vengativa, cuando se lo dice la bolsa, ¿esto tiene un significado más allá?, nos hace reflexionar, es reivindicativo. Tiene significado en la propia historia, porque de alguna manera lo que nosotros vemos dentro del corto y lo que percibimos no tiene por qué ser lo mismo, de la misma manera que los tres personajes, como he comentado antes, son inconexos y no se entienden los unos a los otros, esa es una metáfora también de cómo somos en la vida real, las personas, somos muy diferentes. Mi idea con esa frase es como dar información más allá de lo que vemos, para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Pero sí, claro, siempre está ese trasfondo del plástico. También el tener ese trasfondo de la lucha contra el plástico era importante, pero no era determinante, quiero decir, no estamos haciendo apología del ecologismo, de la lucha contra el plástico, gestión de residuos, damos información, podríamos dar mucha más información sobre eso y no lo hacemos. Se trata simplemente de encontrar el equilibrio entre una buena historia, unas buenas actuaciones y luego que haya un mensaje, debajo de esa historia el cine es un buen elemento para lanzar mensajes. Muy bien, pues muchísimas gracias, José. Gracias. 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 Gracias.